¡Hey! ¿Qué onda familia? Espero se encuentren muy bien. Una vez más, Paquito Cerón con ustedes. Venimos el día de hoy a ver si pescamos algo. Ha llovido mucho, la verdad, no sé si el río vaya muy, muy revolcado, no sé. Pero no perdemos la esperanza. Y empecemos el camino a ver qué nos sucede el día de hoy, amigos. Quédense. ¡Miren, amigos! ¡Miren! Empezamos bien el día de hoy. No sé si vayamos a pescar algo, pero encontramos los primeros hongos de monte, amigos. ¡Miren nomás esta chulada! Aquí, así se saca un hongo de estos, porque si lo rompes todo, no vuelve a salir el otro año. Vean, nomás se deja la cáscara, se le rompe la patita un poquito. Y listo, amigos. Acá está otro, amigos. Estos se llaman quichimones. No conozco bien de los nombres científicos, pero aquí en nuestro pueblo los conocemos como quichimones. ¿Y qué les puedo decir? Saben como a papas fritas, amigos. ¡Uh! Este ya está muy, muy podrido. Estos dos están muy buenos. ¡Eh! Chequen nomás, qué chulada. ¡Nomás! ¡Ja, ja, ja! Parecen maracas las hijas de la tostada. Seguimos caminando. ¡Iren, iren nomás! Otros pequeñitos. Pero ya con esto se va haciendo un buen taco. ¡Miren! ¡Qué chulada! Mi idea no era hacer un video sobre hongos, pero en esta temporada de lluvias se dan mucho. Y pues aquí en nuestro México querido, le entramos a Tokio. La verdad son muy, muy ricos. Eh... Pensaba hacerles un video de pesca, pero ya me entretuve aquí buscando otros hongos. Les digo, hay muchos, muchos tipos de hongos. Aquí le conocemos a los que acabo de recoger. Se llaman quichimones. No sé en otros lugares, como se llamen, pero... Pero andamos en busca de los quichimones. Ahorita a ver si llegamos al río. ¿Está bueno o nos ponemos a pescar? Si no, pues ya ni modo, amigos. Hay que hacernos un poquito mensos buscando más hongos. Quédense, cuates. Ahorita los veo. Como se los dije, el río va bien chocolate. Ya ni para qué me bajo, amigos. La verdad no traigo ni moscas para... Para echarle. O sea, me refiero, no traigo moscas color negras. La verdad todas son un poquito más... Más fosforecentes, pero así con ese color de agua no creo que jale. Ya vieron. Ya no las pelamos, amigos. Creo que voy a tener que seguir buscando más hongos porque está bien feo. La verdad, igual y no perdemos nada, pero... Así no vamos a poder, amigos. Mejor voy a buscar otros hongos. A ver si los encontramos porque va bien horrible el río. Así que... Ahorita los guachos. Miren, estos se llaman mantecos, amigos. O... Creo que también le dicen mosquitos. Pero... Igual están muy buenos en el satén, amigos. Vamos a arrancarlos. Vamos a arrancarlo. Fíjense. Andamos en busca de más hongos. Pero... No se dejan encontrar. O estoy muy ceguetas o todavía no sale. pero chequense nomas que bonito paisaje vine a encontrar acá vean nomas que chulada que chulada de imagen aquí nuestra mamacita Lupita está muy bonito aquí por lo que sé muchos perregrinos hacen una parada está mucho muy bonito aquí la virgencita amarilla con Juan Dieguito ya vieron que bonito está Juan Dieguito alguien florecillas que no sea una víbora pero está bien aquí les decimos camaleón sabrá Dios como se llamen pero que chulada animalito parece dragón en el wey esto es su defensa personal se llenan de sangre su cabecilla y como que la escupen pero es para que no los no los atrapen se sienten atacados y esa es su defensa pero está muy bonito seguimos aquí buscando hongos pero ya me cansé y no encontramos nada y creo que ya está me perdí porque no encuentro ni a mi papá ni al amigo que venía con nosotros diagito pues la verdad no era lo que esperaba amigos yo esperaba ir a pescar un rato pero no se pudo el agua va muy muy turbia muy chocolatosa estamos en casa ya estamos en casa así que muchas gracias por quedarse a ver el video y gracias por seguirme amigos los voy a esperar a subir más videos por ustedes gracias y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.